Yo soy Guapachoso, presenta Aquí les va este gandalla, muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chon Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención Chido, 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 chon Aquí les va este gandalla, muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chon Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención Vasco chicle, pego duro, tengo chavas de a montón Fumo en pipa, viajo en bici y a los tranzas doy cortón Tomo tenis, doy protina y me bailo en rocatón Si mis cuates tienen broncas, yo soy referir de voz Chido, 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 chon Aquí les ve este gantalla, muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chon Si usted quiere conocerme, póngame mucha atención Voy al cine, voy al teatro, tengo primo luchador Fumo en pipa, viajo en bici y a los tranzas doy cortón Doy consejos, doy saludos y esquinazo al cobrador Hago rifas, hago tantas, pero nunca soy fiador Hay una chica muy linda Que viene pa'l carnaval Es una nena chilanga que está como quiere estar Desempeñaré mi traje porque le quiero cantar Y el rollo que pienso echarle ya muy de las de acá Don's game, mami, tú dirás lo que hay que hacer Don's game, mami, mira que te quiero ver Don's game, mami, eres algo sin igual Don's game, mami, para mí eres especial Esa chamaca tan chula baila muy bien rock and roll La rumba, el mere que tenga el seis por ocho y el sol Desempeñaré mi traje porque le voy a cantar Y el rollo que pienso echarle ya muy de las de acá Don's game, mami, tú dirás lo que hay que hacer Don's game, mami, mira que te quiero ver Don's game, mami, eres algo sin igual Don's game, mami, para mí eres especial Don's game, mami, tú dirás lo que hay que hacer Don's game, mami, mira que te quiero ver Don's game, mami, eres algo sin igual Don's game, mami, para mí eres especial Don's game, mami, eres algo sin igual Don's game, mami, eres algo sin igual Y así decía Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo A mí sale a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo A mí sale a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Avísale a mi papá Mami yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Mami que será lo que quiere el negro 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 ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve contoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por las calles? Se alborota y le tiene que gritar. ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? 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 Tengo una chica muy re bonita que a mí me sigue por donde voy Si voy a Huistla, si voy a Arcelia, a Macuspana o a Champotón Es musiquera de lo que toco, pero además tiene su cartel Porque ella tiene muchos detalles que todo mundo los puede ver Tequenchón Esos ojos que miran bonito Tequenchón Esas manos que a mí me acarician Tequenchón Los besitos que bailan mi ritmo Tequenchón Los detalles que me gustan más Tengo una nena que a mí me quiere porque le gusto como yo soy Me sigue a Huistla, me sigue a Puebla y a Catemaco por puro amor Es muy graciosa, joven y rica y es muy bonita como mujer Pero las prendas que la decoran, todito el mundo las puede ver Tequenchón Esos ojos que miran bonito Tequenchón Esas manos que a mí me acarician Tequenchón Los besitos que bailan mi ritmo Tequenchón Los detalles que me gustan más Tequenchón 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 Esos ojos que miran bonito Tequenchón Esas manos que a mí me acarician Tequenchón Los besitos que bailan mi ritmo Tequenchón Los detalles que me gustan más Que vienes de otro planeta Solo para vigilarnos Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Mira cómo estoy temblando El dólar va para arriba y el peso sigue bajando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando La cana estaba para arriba, ni peligro que bajando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo Mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo Mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo El sol ya se va acercando nada más para quemarnos Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Y ya no habrá más diluvios que vengan para salvarnos Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, 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 qué miedo Uy, uy, qué miedo, mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo Mira cómo tiemblo de bailar, casi no puedo Uy, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Mamita a mí me dijo no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado en esta noche buena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Los nenes con los nenes, la nena con la nena Los nenes con los nenes, la nena con la nena Yo pienso bailar mucho al ritmo y con Candela Con Olga, con Martita, con Luisa y con Elena Por eso yo he pensado que en esta noche es buena Los nenes con los nenes, la nena con la nena Mi amiga más querida se llama Magdalena Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso mami dice que en esta noche es buena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Anoche cuando bailaba piqué mis pasos, daba de dos en dos Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón ¿Dónde te agarra el temblor? En medio de la cocina ¿Dónde te agarra el temblor? Bailando con Catalina ¿Dónde te agarra el temblor? En casa de la vecina ¿Dónde te agarra el temblor? Muy cerquita del portón Anoche cuando bailaba piqué mis pasos, daba de dos en dos Era que estaba temblando y con tanta bulla ni se notó El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón ¿Dónde te agarra el temblor? En medio de la cocina ¿Dónde te agarra el temblor? Bailando con Catalina ¿Dónde te agarra el temblor? En casa de la vecina ¿Dónde te agarra el temblor? Muy cerquita del portón ¿Dónde te agarra el temblor? ¿Dónde te agarra el temblor? Bailando con Catalina Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El solito sin querer Un día salta y sin salta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta, que salta, que salta Y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo se mata y se ensarta Si el sapo se mata y se ensarta La culpa no es del estaca Si el sapo se mata y se ensarta Si el sapo se mata y se ensarta La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo se mata y se ensarta Taca, taca, que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El solitón sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca Taca, taca, que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Taca, taca, que taca y taca La culpa no es de les taca, 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 que taca y taca, si el sapo salte es el sarda Taca, taca, que taca y taca, la culpa no es de les taca, 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 que taca y taca Si el sapo salte es el sarda, taca, taca, que taca y taca, la culpa no es de les taca, 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 que taca y taca Si el sapo salte es el sarda Gracias por ver el video.